Antes que todo, quiero aclarar que no he podido subir videos porque he estado muy ocupado, pero te prometo que subiré de manera más continua próximamente. En internet, los retos lo inundan, algunos con una temática más justificada, mientras que otros netamente por pura imbecilidad, tal como el que te mostraré hoy en The Chris Alpha. Hay que tener cuidado, sobre todo en esta sociedad de la información, de las redes, donde cualquiera puede tener acceso a lo que sea, desde cosas útiles hasta retos que provocan la pérdida de vidas. Una niña de 8 años, nombre desconocido, estaba realizando un video para YouTube, seguramente porque lo había visto antes. Entonces, prendió su cámara y comenzó a beber agua hirviendo. Tuvo graves quemaduras en la tráquea, tanto que fue imposible su recuperación y finalmente murió. Hot Water Challenge es un reto que consiste básicamente en tirarse o beber agua hirviendo. Simple, mortal y estúpido. Videos en YouTube hay muchos, y como bien adivinas, la mayoría terminó mal. Lo más sorprendente es que adultos intentan este reto, y considerando que ellos deberían dar un ejemplo de que esa imbecilidad no lleva a nada, lo siguen haciendo. El video que estás viendo en pantalla fue otro caso del reto, pero de manera distinta, una variante del mismo, ya que esta persona no sabía que iba a ser empapado con agua hirviendo, tomándolo totalmente por sorpresa y dejándole el 20% de su cuerpo quemado, con daños irreparables. Nicolás Conrad, adolescente de 14 años, también sufrió por culpa de esta estupidez, ya que mientras dormía, sus amigos vertieron agua hirviendo en su cuerpo. Jamponet Chammerit fue otra víctima de tan solo 11 años. De la misma manera, y siguiendo los ejemplos que encontraron por internet, sus amigos decidieron tirarle agua hirviendo en todo su cuerpo mientras dormía. Para ella fue peor, tuvo quemaduras grado 3 en el 90% de su rostro y parte del cuerpo. Por un tiempo, lució irreconocible, pero gracias a la eficiencia de un equipo médico, se logró recuperar, por lo menos, físicamente. Espero que esto sirva para mostrar lo peligroso que pueden ser algunas de las cosas que salen en internet, y estén atentos también que ven los niños. Y para los adultos que intentan estas imbecilidades, bueno, para ellos, parece ser el claro ejemplo de la selección natural en el siglo XXI. Un saludo a todos, soy TheCrisAlphaE. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.